¿Qué vas pupilos? ¿Cómo va todo? Espero que estén muy bien. Y bueno, entramos a un nuevo video de la serie finales magistrales. Y esta vez quiero seguir un poco lo que vimos en el video de la gran partida que Garry Kasparov le ganó a Ulf Anderson sobre ese debate teórico, ¿no? Porque hay cosas muy interesantes que yo le quiero decir con respecto a algo como el orden de jugadas y temas así, ¿no? Entonces, esta partida para entrar ya en materia rápidamente se juega en la Olimpiada de Lucerna del año 82 entre Walter Sean Brown contra Hugo Gemil Kubojevic uno de los mejores grandes maestros de Yugoslavia. Entonces, en esta partida el negro da una gran lección. Y hoy les voy a traer dos partidas. Les voy a tratar de no alargarme tanto en las explicaciones para que las dos partidas nos queden bien condensadas pero entendiendo lo más importante de cada una de ellas. Igual tampoco lo voy a hacer corriente. No me con fuerza que empezó la clase con Pupiloches. Bueno, las blancas inician con D4. La primera pregunta que surge, ¿no? Si yo soy un jugador de la ortodoxa, ¿qué es preferible? ¿Jugar directamente D5 o hacer primero caballo F6? Luego si E6 y luego si D5. Pues la respuesta es que a nivel de maestros y por la estadística se prefiere caballo F6. Yo miro la estadística que es la data base master de Lichez y me dice que caballo F6 se juega el 61% de las veces. Entonces, caballo F6, C4, E6. Este es el momento clave y es que en esta hora de jugadas nuestro rival siendo blanca puede aquí demorarse un poquito más porque él no sabe que usted va a jugar. Es decir, en esta posición usted tiene siendo negras D5 tras poner un gambito de dama. Alfil B4 que puede ser o una ninso india o una bobo india. Depende si jugó caballo C3 o caballo F3. Si haces caballo F3 tiene B6 que es una india de dama. Y súmele a todo eso que también puede jugar con C5 y a D5 entrar en una benovia. O jugar C5 y al caballo F3 C por D4 entrar en una posición tipo erizo. O sea, que este orden de jugadas es más flexible. Si tú estás en un torneo clásico y tu rival tiene que preparar la partida en este orden de jugadas va a ser mucho más difícil para él prepararse. Porque puedes jugar siendo negras cualquiera de las defensas que mencioné anteriormente. Una ortodoxa, una ninso india, una india de dama, una bobo india, una benoni y como veremos en este video una rebusina. ¿Que cuál es mejor? En cuestión de aperturas eso es como el dicho que dice para gustos los colores. O entre gustos y disgustos. Entre gusto y gusto no hay disgusto. Todas las aperturas tienen su parte buena, su parte débil, etc. Lo importante es conocer. Entonces, en esta posición, si se juega caballo S3, a mí me sorprendió que la data base de Master dice que al fil B4 se juega el 85% de las veces. O sea, que de cada cinco partidos se juega en cuatro y un poquito más. Quiere decir que la defensa de un sol india es una defensa actual y de élite. Es la defensa preferida por los maestros. No de cinco. Transponiendo al gambito de dama, que es la segunda opción con apenas un 12%. Por tal motivo, muchos jugadores no hacen caballo S3 porque por algo, en ese 85% de las veces, se está jugando esa ninso india. ¿Qué se hace entonces? Se hace caballo F3. ¿Qué aperturas quedan disponibles? ¿Qué defensas? Mira la flexibilidad del orden de jugadas. Puedo transponer al gambito de dama. Pero entonces ya lo obligué a ser caballo F3. ¿Qué significa eso? Que no me va a meter la misma línea los que han venido siguiendo los videos de la partida de Kaspar o Anderson donde juegan con un futuro caballo G a E2. Eso sería una ventaja en caso de que transpongamos un ortodoxo. Puede jugarse una Benoni o una india de dama o una guía. Entre más opciones tengas, más difícil es para tu rival. ¿Cierto? Entonces, en esta partida se juega jugo heavy de sí. Y aquí parece que simplemente es una transposición al gambito de dama. Pero no es verdad. Ya les voy a explicar por qué. Porque si se hace de 4, de 5, C4, E6, no es probable que sea caballo F3 y caballo F6. Por ejemplo, aquí la data base dice estadísticamente que caballo C3 se juega el 60% de las veces. O sea, prácticamente 2 de cada 3 partidas juegan caballo C3. Y en este orden de jugadas con caballo C3, caballo F6, alfil G5, alfil E7, peón por, peón por, tenemos la variante que ya habíamos dicho, ¿no? E3, el roque, alfil D3, caballo B7, y dama C2, C6, caballo G2. Jugada muy interesante con intención de jugar con el plan torre 8, el roque corto, caballo F8, F3. Como en la partida que les dije de Ulf Anderson contra Garry Kaspar, una variante que también en su tiempo jugó mucho Mijail Bobbini. Esta línea es bastante complicada de jugar para las negras. Yo mismo les mostré mis estadísticas y estaban igualadas. Mientras que cuando Melival juega el caballo en F3, en esta posición, el juego de las negras es más sencillo, en roque corto, caballo F8. Y si por ejemplo torre AB1 buscando el ataque de las minorías, existe el ataque con caballo y 4 del cual tengo buenas partidas en mi serie de cursos planes de acuerdo a la estructura, donde estoy explicando aquí cómo jugar la estructura Garry Kaspar desde la defensa ortodoxa. Ya de esos temas he hablado. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el hecho de que en este orden de jugadas lo obligue a ser caballo F3 implica que si transpongo a la ortodoxa, mi rival no va a poder jugarme la variante con caballo G. Aero, que es la variante más incómoda contra la defensa ortodoxa. Por eso se dice que la debilidad de la ortodoxa es la variante del cambio y para ser más específico puede decirse la variante del cambio con caballo G.A.E.2 al mejor estilo de Miguel Botvin. Muy bien, entonces, Hugo Heavis juega D5 y entonces da la sensación de que simplemente está transponiendo a una ortodoxa. pero, vuelvo y digo, con la jugada caballo F3 que juega a favor del negro. Ahora, aquí hay un momento importante, caballo C3 porque en esta posición dependiendo de tu estilo hay dos jugadas buenas. Una alfil E7 que es una forma de seguir el camino natural o el camino conocido de la defensa ortodoxa o la defensa ragosina que es jugar en lugar de alfil E7 alfil B4. Pupilo, ¿cuál es mejor? Esas preguntas son muy difíciles. Muy difícil. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su opinión y esa es una pregunta muy subjetiva. Si me preguntaran a mí que cuál es mejor tampoco podía decirlo. ¿Por qué? Porque yo llevo ya tiempito analizando la ortodoxa pero apenas estoy involucrándome con la ragosina. Cuando tengan más conocimiento de la ragosina podré dar un veredicto. Por ahora ambas me parecen muy jugadas. En esta partida Hugo Heavy juega alfil B4 la ragosina. La data base de los maestros de Richie expuesta hasta el 2024 dice que aquí el 32% de las veces o sea en una de cada tres partidas se juega con alfil E7 entrando en una posición tipo ortodoxa pero ya nuestro rival no puede jugarnos la variante que más nos incomoda que es la del cambio con caballo G2 porque con el orden de jugadas lo pusimos a hacer caballo y está la ragosina que es alfil B4 con un 18% encima de la ragosina está C6 que es la conocida defensa semi eslava entonces en orden estadístico es alfil E7 C6 o alfil B4 ¿cuál es la diferencia principal entre un jugador que hace alfil E7 y uno que hace alfil B4? el que juega alfil E7 casi siempre busca solidez y por eso alfil E7 va ligado con muchas variantes en que se juegan con C6 en cambio el que juega con alfil B4 normalmente tiende más a buscar partidas desequilibradas y juega más a ganar que con un alfil E7 que es más sólido veamos entonces a partir de esta posición que era que yo quería hacerle ese debate teórico como jugar obvio el alfil en B4 está activamente hablando mejor ubicado que en E7 y en esta posición el hecho de que el caballo C3 esté clavado el hecho de que pueden existir ideas con caballo E4 C5 Dama A5 le meten un picante táctico a la posición súmela a eso que hay un alfil por C3 que puede dañar la estructura del flanco de Dama donde muchas variantes el blanco termina jugando veamos cómo termina esta partida de Hugo Gevich contra Praha C por D5 la variante del cambio la debilidad de la ortodoxa no le afecta en lo más mínimo a la ragoción peón por peón alfil G5 es más si el alfil estuviera en E7 prácticamente estaríamos en la variante del cambio en la ortodoxa lo cual no está mal porque le hicimos jugar caballo F3 vuelvo a D5 ahora esto es fuego con fuego clavada con clavada en esta posición Hugo Gevich emplea una jugada que se puso de moda por primera vez en el famoso torneo de Nueva York de 1927 donde Capalanca arrasó maestralmente caballo B D7 un movimiento que puede parecer muy natural muy tranquilo da un poquito de mala sensación bloquear el alfil pero eso es de momento y por ahora con caballo B de 7 lo que estamos logrando es sostener nuestro caballo de tal manera que podemos delegar la dama otras funciones dama B3 atacando al alfil y aquí viene la jugada C5 y esta es una de las diferencias principales que hay que notar entre un jugador de ortodoxa pura y un jugador de ragosín el jugador de ragosín es más desequilibrante hay una famosa partida que está aplicada en mi canal cierto en la serie de defensa activa o más bien en la serie de Bobby Fischer que Bobby Fischer jugando con negras contra Bazzan donde en la posición donde Fischer puede jugar alfil B7 o alfil B4 escoge alfil B4 yo dije ¿por qué? luego entendí la razón claro Fischer es un jugador muy dinámico él va a preferir toda su vida alfil B4 a la sólida alfil B7 entonces en esta posición después de C5 A3 Dama A5 mire la importancia de la variante caballo D7 que cubre este caballo y la idea de Dama A5 es que impide peón por alfil entonces torre C1 alfil por C3 entregando la pareja de alfiles pero las blancas tienen las neras tienen la esperanza de que el contrafuego de piezas que va a generar especialmente por las casillas blancas va a compensar y te detalla Dama por C3 Dama por C3 B por C3 comer de torre no es muy bueno porque de todos modos va a venir caballo E4 y si toma de torre lo que hace es que regala tiempo entonces aquí se juega caballo E4 hay que mover caballo E6 pero no podemos permitir que nos dañe completamente la estructura caballo E4 haciéndose fuerte en la casilla E4 que es la intención de la primera jugada con caballo F6 alfil F4 y ahora caballo B6 esta posición el negro tiene buena posición válgase la redundancia el negro tiene aquí una buena partida porque aunque no tiene la pareja de alfiles le ha dejado el flanco de dama bastante debilitado al blanco y esa es su compensación además miren lo que va a pasar en esta partida porque esto va a ser un ideal en las dos partidas que vamos a ver E3 C4 ojo con ese signo de admiración ¿qué logran las blancas con esa jugada? obviamente ganan espacio en el flanco de dama le quitan al alfil de F1 la opción de jugar en D3 fijan la debilidad de C3 y quizás lo más importante de todo mayoría de peones en el flanco de dama yo mirando algunas partidas de esta Ragocin me he dado cuenta y este va a ser un factor importante en estos dos videos y quiero que sea lo que más se le quede a usted un ideal en la defensa Ragocin es lograr la mayoría de peones en el flanco de dama que ya se ha logrado con C4 y súmele a eso aquí el blanco es a caballo de 2 y súmele a eso un alfil en la diagonal H7 B1 recuerden que desde el sistema Londres yo he dicho que un alfil en esa diagonal es fuerte si hay un peón en C4 si no lo hay se puede convertir en un alfil que golpea el aire por eso este alfil es en realidad mucho más fuerte que este porque este no tiene el respaldo o el apoyo como diría de un peón en C5 este alfil se puede quedar como el alfil vacío el alfil que golpea el aire pero este no Pupilo explícame la razón que tiene que ver el peón de C4 con el alfil de F5 tiene mucho que ver el peón de C4 da ventajas ya dije una ganar espacio en el flanco de dama y ya había mencionado la otra mayoría en el flanco de dama esa mayoría en el flanco de dama va a avanzar en cualquier momento o podría ser y es importante que nuestro oponente nunca pueda tomar la columna B ese es el detalle más importante que nuestro rival no puede tomar la columna B van a ver cómo en todo este partido el no poder tomar la columna B es fundamental aquí se juega caballo por E4 aquí en esta posición después del alfil F5 ya podemos ponerle acá un signo de ligerita negra alfil F5 ligera ventaja negra ahora caballo por E4 obviamente alfil por E4 F3 alfil G6 H4 amenazando a atraparnos en el alfil H5 y ahora G3 la jugada de G3 da dos ideas una es alfil H3 y la otra es torre H2 entonces aquí vio una jugada también importante aquí jugó heavy jugó toda la partida con un tiempo cronometrizado o sea todo iba cayendo en su lugar en el en el lugar preciso y en el tiempo preciso por ejemplo ahora alfil H3 sería molestosa ya que nunca me dejaría jugar torre C8 ¿cuál es el plan pupilo ideal del negro? es muy fácil de ver llevar nuestro caballo a cuatro fijar la debilidad de A3 presionar la debilidad de C3 amarrar la super torre a un peoncito y luego sumar la presión en C3 con la idea torre C8 torre C6 torre B6 torre B3 este es el plan obviamente es un plan a largo plazo pero es el plan entonces como se amenaza alfil H3 hay que jugar torre C8 ahora no caballo A4 yo digo todo le queda preciso ahora que se hace torre H2 la torre podría tomar la columna B que es una de las fuerzas principales de este alfil casi siempre que hay un peón en C4 el plan típico es avalancha de peones en el flanco de dama lo que Nisobi llamó la mayoría cualitativa y eso casi siempre termina en una columna B abierta aquí de por sí ya está abierta y el hecho de que no se pueda tomar la columna el blanco hace que el alfil en G7 sea fuerte pero en cambio el negro no necesita la columna B todavía porque está haciendo esta maniobra entonces en esta posición para evitar torre B2 se juega justo a tiempo caballo A4 lo que más me gustó de esta partida es el tempo como todo sincronizaba perfectamente la torre llegó a C8 a tiempo el caballo llegó A4 a tiempo el peón llegó a C4 a tiempo el alfil llegó a la diagonal a tiempo la única pieza que está faltando activar la torre de H8 y ya va a ver cómo llega a tiempo torre A2 una jugada que cuando la vi me pareció extraña pero la idea es jugar rey B2 y torre E1 porque como bien sabemos este tipo de estructura debe contraatacarse con la ruptura E4 pero jugar rey D2 hubiera dejado la torre allá en H2 bloqueada y él la quiere tener en el flanco de dama entonces así como él quiere jugar rey D2 y torre 1 el negro también debe jugar rey D7 y torre 8 pero rey D7 no se puede porque alfil H3 pierde la calidad prácticamente o me tocaría jugar un F5 horrible así que tiene que jugar número torre C6 rey D2 rey D7 y mira el detalle de haber quitado la torre torre 1 y torre 8 no le está dejando hacer la famosa jugada liberadora esto es un juego increíble de parte de Hugo Heavy todo un gran maestro porque está llegando preciso a torre ahora la torre llegó precisa para evitar la jugada liberadora E4 que sabemos por varias partidas hasta que he explicado en Londres que en esta estructura E4 es la jugada liberadora la clave de las piezas blancas ya no se puede alfil H3 hacking una jugada dudosa rey D8 yo no sé cuánto tiempo se quedó pensando aquí el blanco pero se dio cuenta que tiene unos alfiles vacíos ¿por qué? porque de momento esas diagonales aunque parecen muy bonitas no son determinantes con los factores estratégicos de la posición por lo tanto se devuelve con alfil F1 tratando de expulsar al molestoso caballo A6 una jugada que da alguna opción con B5 de ser necesario alfil E2 obviamente aquí ya la idea quedó clara y Hugo Heavy encontró una idea muy bonita torre B6 alfil D1 y torre B3 una partida premio de belleza ahora las negras tienen esa torre ahí atacando la debilidad de A3 y de C3 la pregunta es ay si se comen la torre pues miren que comer la torre con alfil por B3 simplemente sigue peón por alfil torre A1 B2 el caballo protege el alfil protege torre B1 y aquí ni siquiera hay que jugar alfil por B1 se puede al lujo de jugar esto rey rey D7 luego hacer B5 y luego buscar un torre C8 para poder tomar en C3 aquí por ejemplo la computadora en esta posición está evaluando como pueden ver ahí en la barra 4.2 ventaja decisiva por tal motivo Brown prefirió no tomar la torre Brown juega torre A1 obvio no podemos tomar el peón de C3 ni con la torre porque se nos cae el caballo ni con el caballo porque se nos cae la torre y después el caballo así que viene esta jugada rey D7 para llevar la torre a C8 y amenazar comerse el peón con caballo por C3 porque si el caballo toma en C3 con la torre en C8 cuando hagas alfil por torre el peón captura y la torre queda defendiendo al ver esa idea Brown se desespera y juega E4 y esto es desesperación no va a ayudar en nada como muestra la siguiente variante peón por peón en E4 alfil por B3 C por B3 torre B1 B2 B2 C2 C2 peón por peón hacker descubierto C3 y aquí Brown abandonó antes de que Hugo Gevitt pudiera hacer su movimiento imagínense la partida clásica y Hugo Gevitt en la posición tranquilo anota la jugada en la planilla y mientras él anota la jugada en su planilla tranquilo Brown calcula y se da cuenta que tiene que rendirse porque luego de torre por torre torre por torre el peón corona la dama es capturada alfil por B1 si el blanco recupera la pieza tomando el caballo el peón de F2 se escapa si juega alfil E3 para evitar que el peón de F2 escapa entonces B5 defendiendo el caballo o caballo B6 como lo quieras hacer pieza de más y partida completamente ganada por eso Brown abandona una partida muy bonita de el plan ideal o un plan ideal en la rebosina y lo voy a complementar con esta donde ya no voy a hablar tanto en la apertura porque ya le mostré el ideal y va a usted entenderlo D4 caballo F6 C4 D6 parece que este orden de jugadas es el orden de jugadas que prefieren los maestros la pregunta ¿por qué? por la flexibilidad que hay para jugar Minzo India India de Dama Bogo India Ortodoxa Benoni Erizo y quién sabe cuántas más que le he dicho caballo F3 no dejando que el oponente entre en ese 85% que es la Minzo India D5 caballo C3 alfil B4 entrando otra vez en la Rago 5 alfil G5 este movimiento en la partida anterior se hizo antes de peón por peón perdón después de peón por peón el D5 si se juega tan rápido H6 es jugada mirada ya que en caso de lo obvio que es alfil H4 peón por peón y no es fácil para las blancas recuperar ese peón porque si E4 entonces seguiría G5 alfil G3 y simplemente caballo por E4 con ventana negra y si tranquilamente E3 seguiría B5 aprovechando que el caballo está clavado y si A4 C6 y resulta y pasa de que las negras se quedan con un peón de más y con bastantes ideas de contrafuego G5 con caballo D5 esto ya es ligera ventaja negra por esa razón mire usted que aunque en la ortodoxa Puda este alfil entra muy bien aquí es decir contra alfil E7 alfil G5 entra perfecto pero contra alfil B4 alfil G5 no entra tan perfecto porque luego de H6 ya te ves obligado a entregar la pareja de alfiles luego de alfil por F6 dama por F6 aquí en esta posición se juega E3 yo aquí estaría feliz con las negras que ya tienen la pareja de alfiles y si en alguna variante me toca hacer alfil por C3 pues no estoy entregando nada porque ya él me entregó su alfil esta partida no lo dije pero fue jugada por Japsinkowski contra Vektok unos nombres difíciles de pronunciar 1978 Bro Clown bueno más importante de dónde se jugó y todo eso es aprender de él porque muchas veces a uno se le quedan grabados los nombres pero sí las ideas de la partida muy bien E3 natural preparando el desarrollo del alfil para enrocarse enroque corto peón por peón por dama B3 y da la sensación de que esta jugada es muy buena porque es un doble ataque y aquí viene vuelvo y digo que el jugador de Ragozin le gusta el dinamismo C5 oye Bupilo no estamos perdiendo ahí un peón con dama por D5 sí pero es un peón que pierdes y tienes que pagar el precio te estás atrasando mucho en el desarrollo por ejemplo aquí tranquilamente caballo C6 obviamente no es posible peón por peón por alfil por C3 ganando después con dama por C3 tienes que mover algo para desarrollarte rápido torre D8 ganando tiempo dama H5 C por E por y aquí caballo por D4 el negro está bien pero también estaba interesante torre E8 y no te enrocas porque aún así el blanco enroca alfil por C3 y me como el alfil en E2 y en esta posición no enrocar es terrible realmente terrible por tal motivo no es recomendable tomarse el peón de D5 y luego de C5 dijo no yo lo que tengo que hacer aquí es no entrar en ninguna línea tipo gambito y enrocarme corto juega alfil E2 caballo C6 A3 y entonces otra vez lo que le dije en el video anterior quédese con esta idea en la cabeza que es la idea válgase la redundancia ideal de este tipo de apertura C4 otra vez esta jugada con signo de admiración y miren que está con signo de admiración en esta y en la partida anterior pupilo y que logramos ahí ganamos tiempo atacando a la dama y ganando espacio con la típica mayoría de peones en el flanco de dama que es un concepto bastante conocido entre maestros para ganar finales ahora nos estamos aprovechando de que nuestro caballo esté defendiendo el alfil dama D1 ahora si tomo en C3 B por C3 B5 inmediatamente avanzando la mayoría en roquecón en esta posición se jugó alfil G4 pero teniendo en cuenta lo que yo dije quizás más preciso era poner el alfil en F5 y tengo el ideal el alfil en la diagonal ideal el peón C4 con la estructura ideal que es la mayoría en el flanco y el plan simple de jugar A5 y romper con B4 era completamente válido pero lo cierto es que la jugada alfil G4 tampoco está mal entonces normalmente como le dije el plan es romper con E4 sabiendo eso el negro dijo yo quiero cambiar alfiles caballo D2 esta es casi forzada para ver si algún día hacemos G4 alfil por dama por y torre 8 buena jugada tomando control de la importante casilla E4 en esta posición se hace dama H5 y dama G5 buena jugada invitando a las blancas a entrar en un final ¿por qué en un final? porque en un final el blanco tiene algo nada la mayoría central en el final de poco sirve en esta posición en cambio el negro si tiene algo la mayoría en el blanco de dama y van a ver como ese detalle es el que gana la partida dama por dama peón por dama torre 1 preparando E4 porque es que como le digo no hay de otra mire que la torre N8 está muy bien ubicada impidiendo la idea de F3 entonces aquí en esta posición luego de torre 1 comienza el negro a mandar su mayoría a5 e4 b4 poniendo toda la carne en el asador que pase lo que tenga que pase el blanco se extiende con su mayoría central el negro se extiende con su mayoría de flanco ¿quién tiene ventaja? la teoría dice que en un final normalmente la mayoría de flanco es más efectiva que la mayoría central esta partida es un ejemplo entre muchos de ese concepto se jugó A por B A por B E por D eso es muy difícil en una partida calcular cuando hay tanta tensión torre por E1 admirada esto es para quedarse con el control de la columna A que ya van a ver para que siga torre por E1 B por C3 note que la jugada B por C6 obviamente es un error grave porque luego de peón por caballo torre D1 C3 y los peones del negro van a coronar primero por tanto aquí toca mover el caballo caballo E4 caballo por D4 caballo por C6 y aquí vamos a ver por qué torre por E1 fue buena jugada porque el negro quiso quedarse con el control de la columna y no con el control de la columna E la razón es esta torre A3 si fuera la torre N8 no puede ser torre F torre A3 que gana tiempo atacando el caballo note que una defensa con torre C1 falla por torre por caballo cierto torre C1 pues torre por caballo torre por caballo 2 caballo por C3 D6 rey F8 bajamosla aquí para que quede en el registro del curso rey F8 con posición ganada para las negras por lo tanto aquí después de torre A3 no se puede torre C1 toca mover caballo y este era el momento crítico torre C1 obviamente es error grave caballo E4 fue la jugada de la partida que es la que haría cualquiera error grave la jugada no era centralizar la jugada era ir al borde y devolverse muy inhumana muy inhumana caballo B1 y las blancas todavía sostienen la partida miren la variante torre D3 D6 caballo B5 el peón de D6 está condenado torre C1 caballo por D6 rey F1 F6 rey E2 amenazando ya torre por C4 es cierto que las blancas tienen peón de menos pero en esta posición todavía están en la partida todavía pueden luchar el módulo como pueden ver aquí ni siquiera está dando una gran ventaja está poniendo la posición en 0.80 a favor del negro 0.80 pero eso es mucho más luchable que lo que sucedió en la partida que fue la jugada caballo E4 no aquí sino acá caballo E4 grave error se jugó C3 cierto caballo por G5 amenazando el mate 1 torre A8 caballo F3 y ahora viene caballo y ya las blancas saben que están perdidas les están amenazando C2 y coronar y tendrían que entregar su torre así que la única es caballo E5 para responder a C2 con caballo D3 pero luego de torre D8 fuerte y sencilla se amenaza torre por D5 note que no sirve la idea de caballo C1 increíble no no sirve caballo C1 porque luego de caballo por caballo torre por caballo y torre por D5 si fuera nosotros de blanca nos ponemos la mano en la cabeza así como que bestia el mate del pasillo condena la partida o sea no importa lo que haga el blanco la siguiente es torre de 1 ya sea que es mate que gana la dama que no sea torre de 1 por lo tanto el blanco ya sabe que no puede evitar perder material y juega aquí un torre 2 pero esto ya es simplemente no querer rendirse luego de torre por D5 torre por C2 torre por D3 esta partida todavía parece que se puede luchar pero ciertamente a nivel de grandes maestros no tiene mucho sentido G3 caballo D4 no voy a hacer comentarios aquí no va a devorar mucho torre C8 rey H7 rey G2 caballo E6 torre A8 torre en séptima y ya la maniobra está clarita caballo C5 y caballo D3 o caballo D4 al punto F2 H4 caballo C5 y por evitar caballo E4 se hace torre 8 le mete el caballo D3 le está entrando el peón de F2 y hace torre D8 para clavar pero también se mete en el hack al descubierto y en la próxima jugada va a perder la torre note que en ambos partidos el blanco jugó el mismo modelo el negro perdón jugó la rango 5 en el fin B4 mandó C5 en su momento oportuno metió C4 logrando la mayoría de peón en el flanco de dama encontró una buena diagonal para su alfil en ambas partidas y terminó ganando por el flanco de dama con su mayoría simplificada esto es lo que hay en este curso técnica en el final ¿cierto? técnica en el final ¿por qué hago este curso así y no pongo la posición en el final? pues yo lo hago por un caso mío que es el caso de muchos cuando yo cogía los libros de finales me disgustaba un poco que me pusieran la posición del final porque yo decía pero yo quiero ver cómo llegaron aquí y entonces muchos libros de finales no me gustaban entonces decía Capo Alanca Tartacower posición después de la jugada 30 y las otras 29 jugadas yo quiero ver cómo llegaron ahí hace poquito me elogió estos videos un miembro del canal diciéndome lo bueno de tus videos es que tú explicas la partida de principio a fin y así uno entiende todo porque a mí también me pasa que veo la posición en un final en un libro y yo digo ¿y cómo voy a llegar ahí si yo no entiendo ni la apertura de lo que hacen los maestros? Contigo he logrado comprender la Jerez en su totalidad o sea él se refería obviamente no que ya sabe todo sino que estaba teniendo una comprensión de cómo llegar a ese final pero sabiendo los pormenores de la apertura y el medio juez porque yo trato de hacer una explicación global por eso mi canal no tiene videitos pequeños ni corticos porque es un canal que en su gran mayoría trata de enseñar a Jerez y para usted aprender a Jerez sabiendo que la Jerez es una ciencia no va a aprender una ciencia de la noche a la mañana tiene que trabajar duro estudiar duro y siempre ir con fe y con fuerza quien digo bien bueno pupilo espero que estas partidas le hayan gustado el video solamente se extendió un poquito más cierto de los videos de esta serie últimamente que han venido más o menos de un poquito más de media hora este lo vamos a dejar en unos más o menos 40 minutos no olvide dejar su like no olvide comentar no olvide compartir vea que yo respondo todos los comentarios ahí está mi celular escríbame si quieres saber algún curso o de cualquier cosa que una gran diferencia que usted puede notar en mí con respecto a muchos otros los que están en las redes es que lo que me escriben saben que yo les respondo así que vamos con fe y con fuerza pupilo quien digo miedo pásenla bien mil gracias a todos los miembros que siempre tienen la primicia de todos estos videos en la buena bye bye